¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al nuevo capítulo de Total War Warhammer 2. Estamos jugando la campaña de imperios mortales con el clan Bestilens y estamos jugando en dificultad legendaria. Bien, bueno, como podéis ver sigue el desastre aquí en casa. Mirad como tengo las manos de pintura. Y así todo. Vamos a darle un poquito. Vale, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Bien. Aquí. A ver. ¿Habíamos destruido esta rebelión? Sí, esta rebelión la habíamos destruida entera. Vale, espérate porque tengo por aquí asaltos. Vale, este es de aquí. Vale, no me importa perder eso porque como he perdido la capital, pues que ya tengo por salvo. Vale, vamos a ver. Muchas fuerzas, ¿eh? Nada más, ¿eh? Aunque quitando esta de Thorgrim, el resto, pues... Vale. A ver, tengo un ritual que puedo hacer. ¿Cuál es? La conspiración de los trece. Bueno, no me interesa. No me interesa mucho. Bien. Vale, vamos a continuar con este... Nuestro viaje por los mares. Una good one. Hostia, es que me va a costar una pasada llegar. Bien, vamos a ver cómo está por aquí. Aquí no podemos hacer nada. Pues mira, aquí... Igual. El problema es que no llegamos. Dime la vez. A ver, estos me los debería cepillar si viene una por mí porque son diez. Nosotros somos doce, tenemos artillería. Estos están muy jodidos. Aunque si bien... Que esos los puedo dejar ahí. Creo que me conviene más intentar venir por aquí. Vale. Vamos a intentar venir aquí. A ver, sí. Porque estos posiblemente, pues, vengan por aquí. Bien. Por aquí habíamos destruido algunos. ¿Esto cómo está? ¿Esto está bien? Pues, a ver. Vamos a llevar... A ver, este se puede mover hasta aquí. Bien. Pues vamos a llevar estos hasta aquí. Vale, no lo escogí. Vale. Aquí recuperamos un poco de vida. Bien. Esto está relativamente tranquilo. Este de aquí... Estos de aquí deberíamos ganar la batalla. Contra estos. Con lo cual también no me preocupa excesivamente. Pero lo que voy a hacer con este tipo... Es lo siguiente. A ver. Este... Vamos a llevarlo... Hasta aquí. Este se va a quedar bien por aquí. Este no sé qué va a hacer. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Vale. Vamos a ver cómo está la diplomacia. Este tipo... Acuerdo comercial. Muy bien. Vale. El Clamos... El Clamos... Ahora ya hemos vivido esa confederación. Bien. Vale. Este... Le he mandado a atacar. Y este también. Pero me parece que no van a hacer absolutamente nada. Los elfos silvanos... Nos llevamos muy bien con ellos. Tío. Pero... Me gustaría saber cómo se llevan con los elfos oscuros. Que será posiblemente mal. Hostia. Rango de fuerza 1. Son los más fuertes del juego. Y los enanos que están. Rango de fuerza 3. Rango de fuerza 2 está en el culto del placer. Está por encima de nada. Pues... Hablando de eso. ¿Cómo que están las alianzas del culto del placer y las guerras? También se está pegando contra los enanos. Bueno, bueno. Pues esta... Esta muchacha hay que mandarla por allí rápidamente. Aquí los elfos silvanos. Nos están pegando con los enanos de momento. Pero sería genial que lo hicieran. Vale. Con suerte en algún momento se pegarán. Vale. Vamos a ver. Entonces. Scroll. Y este de allí. Y lo vamos a mandar... A ver. Esto puede llegar hasta aquí. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar este hasta aquí. Y scroll. Perfecto. Vale. Y scroll lo vamos a mandar también hasta ahí. Scroll. Como no tiene multuras, pero único. Vamos a ver hasta aquí. Eso es. Bien. Vamos a dejarlo por aquí cerca. A ver si podemos... Coger a estos ejércitos. O a estos enanos. Me gustaría cepillarme a este. Es que es muy fuerte ese. Ojo. Qué ejército tiene. Igual. Martek. No sé si arreglar esto. Son 500 de los. Vamos a intentar arreglarlo. Para intentar poner una pequeña fortaleza. Allí a ver si conseguimos parar al ejército. Vale. Este no me preocupa. Hemos dicho. Este también no me preocupa. Porque posiblemente va a caer. Y de aquí a poco. Este no me puede atacar. Y si viene aquí. Vamos a apoyar a la guarnición con este. Deberíamos ganarlos tranquilamente. Y son estos por aquí. Que sí que me preocupan un poquito. A ver. Este ha comido bastante. Este posiblemente en el siguiente turno. Vamos a ataque. Vamos a ver cómo tenemos la guarnición de esto. Igual que aquí. Bueno. Se preocupa un poco más. Porque tienen los engendros que son grandes. Y me pueden romper las puertas. Además de que ya llevo un rato asediándome. Vale. Por ahí viene otro. O de macho. O de macho. Y peor que no hay ningún ejército aliado por aquí cerquita para reforzarme. Porque estos están lejos. Estos están lejos. Que por cierto. No sé qué hacen todos estos aquí. Porque macho por aquí. No tenéis amenazas. Bien. Bien. Pues creo que vamos a tener que pasar el turno. Hostia tío. Tres dragones negros. Es que mira que ejércitos tienen. Es que además de tener muchos ejércitos. Tienen unos bicharracos. Tienen unos bicharracos. Ah, vale. Tenemos los... Estos tipos. Voy a llevar este aquí. Solo a ver. Porque tengo una visión. Hostia. Las puertas serán las que hay aquí. Tienen más de lo que me esperaba. Pero mucho más. Eh... Bien. Carry. Vale. Vale. Pues esto de momento. Voy a llevar este por aquí también. Para tener más visión. Torre de Agra. Igual con suerte. Nos podríamos quedar esta provincia también. Vamos a ver si los enanos. Destruyen. Velaliad. Intentamos quedarnos esta provincia. Sería genial. Y podemos avanzar. Vale. Esto de aquí. Ok. Vale. Cortar el nivel 3. Bien. Pues... Creo que vamos a pasar turno. Este que es. Ah, es este de aquí. Vale. Eh... Vamos a darle... Pues... Anticuad. Invocar las orientas. Este. Perfecto. Perfecto. Y... ¿Dónde podemos construir? Ah, aquí. Bueno. O sea, de momento no importa perderla. Esto lo dejamos aquí así. Vale. Hacer repolación de unos 3 en esta provincia. Venga, vamos a pasar turno. Y vamos a ver qué es lo que hacen los enanos. Se ha quedado bloqueado el juego. Ahora. Vale, a ver, los enanos se pegan con el caos. Que para mí eso es genial. Abacho, los elfos oscuros se están recibiendo por todos los lados de los enanos. Madre mía. Este, este cabrón. Me va a atacar ahí. Me voy a perder en esta ciudad. Es que son muchas las fuerzas enanas que hay. Son muchísimas. Yo creo que no voy a conseguir parar a todos esos ejércitos enanos. Es imposible. Porque es que además los elfos oscuros se están perdiendo en todas las batallas con ellos. guerreros del caos. Yo supongo que esto de los guerreros del caos, pues hasta que no les destruyan la facción completa, se irán dando por saco. Y supongo que no paran de salir hordas del caos, que eso es lo que más me preocupa. No sé si es la facción entera, creo que no, pero sigue la capital. Vale, los últimos defensores... Vale, vamos a ver qué hacen nuestros aliados. Estoy curioso. Eso es, venga, muy bien. Hostia, aún así ha perdido un montón, eh. Vale, Malekith viene por aquí. Vale, y se ha metido ahí. Quizá me puedo cargar al ejército de Thorgrin, con suerte. Una arca negra estaría bien que bajase de donde estamos para apoyar. Bueno, ahí viene dentro del ejército y esa idea es un poco tocho. Vale, me voy a preguntar al ejército de Thorgrin... Para formar los oce, es absurdo lo fuertes que están, eh. Buah. Se me va a ir esta campaña de no sé qué, 60 o 80 capítulos. Bien, en el punto del placer Vamos a ver qué hace Eso es, eso es Pero qué haces de la ciudad, hombre Vamos a ver si les destruyen las fuerzas Enanas que hay por ahí, en las montañas Y poco a poco les van escondiendo terreno Va a ser una guerra de desgaste O sea, lo que me jode es que no quería alargar esta serie Pues 80 capítulos, pero Creo que vamos a tener que tener muchísima paciencia Y intentando Cominarles el terreno a los enanos Pues muy poquito a poco Bien Fíjate los ejércitos que tienen Bueno, lo voy a pasar rápido Porque si no vamos a estar ahí de una hora Vale Ahora vamos a quitar la rapidez Porque quiero ver los movimientos del caos A ver Nos atacan por aquí Nos han intentado interceptar En teoría no llegaban Yo había medido la distancia de estos tipos No tenemos mal ejército Pero no me la voy a jugar Porque Porque me van a hacer mucha culpa Vamos a intentar retirarnos Esto También vamos a intentar retirarnos Vale Vale Este ha dejado el asedio Y se ha venido aquí A ver Esto donde es Alto centimela Ah vale Es de estos Bien Vamos a ver el mapa Y tienen dos unidades más Que nosotros Bien pues Toca jugarla La parte buena Es que tienen Bueno No tan buena Porque La infantería Pues nos va a subir A las murallas Pero no es una súper Infantería de élite Tiene Estos dos monstruos Estos son los que más me preocupa Pero como tienen mucha infantería Igual Pues nos pueden cepillar Tres o cuatro unidades Por lo menos Con la Bomba de deformación Vamos a jugar la batalla Que yo creo que Que podemos ganarla Chicos Lo bueno sería Si con la bomba De la deformación Me cepillo A estos dos Y yo que sé Pues unas tres o cuatro unidades Más de ahí Porque en principio Ahora voy a tirar Tres bombas de deformación El cañón Vamos a tener que tener cuidado Pero bueno Vamos a ver Yo creo que puede salir bien Estoy Confiante Ay que sueño Me he levantado hoy A las seis y media de la mañana Y por cierto Estoy jugando No porque He parado de hacer cosas Estoy jugando Porque estoy esperando Que se seque El techo del baño Que pinta Vale Arriesgar Entonces como tengo que esperar Una horita He dicho voy a jugar Una horita Warhammer Así grabo Subo un capítulo Para mis queridos suscriptores Aunque son un poco Son importantes Bien A ver Vamos a poner todos estos Aquí Vale A ver Entonces tenemos Este Estos Tienen torres No tienen torres Tienen solo dos Vale Este 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 Salve ahí Y este Ali Vale Ahora Este Eso es Aquí Este otro Muy bien Aquí Estos Pues Aquí Aquí Estos otros Aquí Vale Ya tenemos Todos los proyectiles Apostados Bien Entonces vamos a poner Una Una de estas Aquí Otra de estas Aquí Otra de estas Pues 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 vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí De momento Vale Así Estos De momento Pues aquí Y este Aquí también Y tenemos Nuestras garrapuntas Y lo que vamos a hacer Es pues Ponerla Ahí Vale Y con esto Y un bizcocho Pues Vale Esto que tenemos Ah Vale Vale Pues vamos a darle Al Play Venga Eso es Caballeros Vale Vamos a A meter ya Nuestras primeras Radas A ver si Cogemos Ah Esto es aquí Así Venga Aquí Eso es Solo Nada más Dilemos De nada Vamos Bueno Pues Unidad De caballeros Esto me parece Nada No La garrapuntas Para variar Vale A ver Vamos a Para pagar Magias Bien Hostia Tu Te cargazo Que se ha pegado Venga Esta Con esta Y con esta Por favor Allí Yo no quiero Esto Gracias Y esto Ayúdalo Ya Vale Esta Allí Vale Y esto Por nada Ayúdalo Vamos Vamos a meter A este 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 A ver Vamos a meter Otras Ratas Aquí mismo A ver Cuidado Porque esto Ya viene Aquí Vamos a meter Vamos a meter Eso es A ver A ver Si les sacan Por allí A nuestras Matas Y le metemos Una buena Borda Venga No he dicho Nada Macho Venga Hombre Venga Vamos a meter Entonces aquí A estos Y aquí A estos Que también No he hecho Nada de la Yo creo No he hecho Más A mí Que a ellos A ver Esto es aquí Yo no sé Yo no sé Esto es aquí Pues vale Te voy a traer Ratas aquí Eso es Bien Por aquí ¿Cómo va? Vale Le voy a entrar Por aquí La guanda leche Vamos a ponernos Aquí Rápidamente Y esta Pues por aquí También Y estos Pues aquí Hostia Ya me las han destruido Ni me ha dado tiempo Posicionarme Vale Pues a ver Entonces este Lo que vamos a hacer Es ponernos Aquí así Bien Esto por aquí Esto sigue bien A ver Pero aquí ya Se empiezan a retirar Unas unidades Lo que está genial Esto sí Les podemos poner ya A huir Y esto es pues también Eh Hostia Estoy preocupado De gente Vamos a ver Si yo puedo mover La bomba De formigas Aquí Que hay un montón Vamos a meter Vamos a meter Espérate Este Aquí Vale Bueno Bueno Pues hemos acertado Una unidad Y creo que hemos hecho Un poco de daño Por ahí Suficiente De momento Por ahí Aguantamos todavía Aquí les hemos hecho La deuda lo suficiente Vamos a intentar A ver Este aquí Se han juntado Muchos Bien Bueno Algo es algo Vamos a poner Este aquí Y este Aquí Estos Pues Pueden ser ya Aquí No Estos aquí Y estos Aquí Eh Hostia No lo estoy viendo tan claro Esta victoria Pero bueno A ver Esto es para ahí Las ratas Están sufriendo Ahí bastante Las ratas O Bien A ver Más Eh Hostia Ahí está pillando Mi Ingeniero Brujo A ver Por qué Se le va a bajar A morar Tan rápido Y se pone a huir No sé cómo Vale Vale Vamos a ir a por este Aquí o así Vale Así Pues me parece Que voy a perder Estaba muy optimista Yo Pero me parece Que tengo Hanbrones Los putos perros Los putos perros Vamos a joder Estamos vistando la plaza A ver Si me ha reabrujado Este tipo Y le podemos meter Unos O es donde Les pongo El problema es que no hay Así Están medio Nietos A ver Estos vamos por aquí Si consigo acabar Con el general La historia es acabar Con el general Pero si consiguiera Acabar con el general La rata sobra Donde están Vamos a ver si Conseguimos Atacar al general Eso es Para que se les caiga La moral Al máximo Y aquí Eso es Juntaros Juntaros El general de ellos Huye Lo que es Una muy buena noticia Esto está Vale aquí Genial Voy Me he cargado al general Perfecto Ahora sí Ahora Se queda un poco Más fácil Esto Vale Vamos a llevar Nuestro general Ahí Como que está Esto Los perros huyen Genial Estos ya pueden Empezar a disparar De nuevo Podría ser A estos Estos A ver Le dispararía La artillería Pues vamos a meterles Pues Bueno Porque perdo Objetos No puedo disparar Ahí porque no Tío Estos vienen O se van Ya estaba A ver Unos Unos Amagos Y esto Va a seguir A ver Vamos a ver Si puedo Estoy alejando A los Ángeles Estos Lo Vamos Bien Es todo Suya Genial A ver Igual Todavía ganamos Eh Había Un momento Defectitumbre Pero Vamos a ir a por Estos Allí Así Vale Se van a cagar Unas ratas Ese es el Mayor problema De En estos momentos Vale Estos por aquí Vale Los ejendros Por qué están Molitos Estos están locos ¿Dónde van Las catapultas? Hombre de Dios Vale A ver Hay que ir Hay que ir Por favor Estos ¿Dónde están? ¿Dónde van a sacar El grupo? Vale Pues esto Lo voy a traer allí Vean A por estos Estos Vamos a abrir aquí Muy bien Estos Vamos a ver Si consiguen Enfazarse Con estos Ahí Venga Perfecto Y le metemos Aquí un rayo Primero Vale Por lo menos Le he hecho ya Su 17 daño Caso mi gazo Este Esto Yo le sé Pues esto Hasta se puede Intentar pegar Y hacer Para estos Y esto Aquí Por ahí Bien A ver Estos vienen A ocuparme La plaza Estos mamones Estos vamos a intentar Coger a estos Así Por la espalda Vale Vale Esto es aquí Y esto es aquí Y esto es A ver Eso es Por aquí A ver Por ahí 10 más Estos Vamos a intentar Ponerlos aquí Y con este Quiero Otro rayo Ahí Si les coge No 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 es Tío Cabrones Vamos a Vamos a Coger Aquí A estos Así Cargamos Bien 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 Más Voy a llevar A estos Lanceros Pues voy a llevar Por este lado Vale Perfecto Oye Ganamos No me lo puedo De peor Pero ganamos Vamos a meterle Este aquí Si bien que estos Cabrones Ven aquí a capturarnos La plaza La puta Le vamos aquí A la plaza Todo el mundo A la plaza Al pollo Venga Y estos Por aquí Está bien Todo el mundo A la plaza Todos ahí ¿Qué pasa Floki? Venga Que ganamos Floki Fui bien Animal De alguna manera Me voy a tocar Los cojones Pero bueno A ver Por aquí No ves que estoy En medio De una batalla Para ponerme el rabo En la cara No tiene ninguna Educación Este espacio Venga a ver Bueno Sal de ahí Sal Floki Oye Les he matado Al general ¿Qué pasa? Que esto No se rinde Nunca Jamás ¿O cómo va esto? Vamos a ver Estos por aquí Estos He dicho Que por ahí Por favor Vamos a atarrar Otro rayo Pues Lo vamos a esperar Para tirar Otro rayo Bueno Vamos a ver si consigo Meter un poco Allí Vale Pues esta unidad Debería huir ¿No? ¿Cómo va? Perfecto Verdad Bien Esta ya me ha huido De nuevo Fortaleza Corre Para en peligro Ya Ya lo sé Si solo me dices eso Vale Se me huyen Tontos Eso sube ya Definitivamente No se me agrupan más Vale Vale Ya no Pues a por estos De aquí Vaya batalla De las formas De desgaste Me jago en la leche Vale Vamos tirando al general Y no me voy a Por el amor de Dios El general Y no me voy a Me voy a subir General Vale Esto es aquí No me huyas General No Hay que recuperar La plaza Vale 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 Eso es Vale Vamos a meterle Uno de estos Puede ser Aquí No Vale Hemos parado Esto se nos rega Rupa Vamos a ver Si cogemos Estos aquí Por la espalda Uff Tío De 200 puntos Esto está Muy justito Y en realidad Creo que solo Les quedan Ahí Estas dos unidades No Hostia Hay otra De alabarreros Y eso Bueno Aquí hay que pegarse Hasta el final Esta que estaba Aquí Porque ha Desaparecido Vamos a Ahí se están Desgastando Bastante Eh Joder Macho Que batalla Dura Vamos a poner Aquí A nuestro Ejero brujo Eso es Venga Vamos a ver Si esperan Intentar Que se junden Aquí Vamos a tirar A nuestro Ahí Vale Venga Estos aquí A por ellos A por ellos Valientes Estos se retiran A ver Si se retiran Eso no sé Si se van a retirar Para siempre Venga Aquí podéis Mis esclavos Podrítanos Estos son esclavos A ver Que se les acaba La moral Se les baja La moral Uy Ya han desaparecido Completamente Vamos Me va a ir Un rayado Que se ha La cabeza De otra forma Esa mira Como voy a Aprender La ciudad A ver Si se A ver si Tengo la suerte De que estos Se reagrupan Que lo dudo Que si tuviese Esa suerte Que Vengo Acer Vale Todos estos Suyan Pues Se queda El general Solo Se ha Quedado A ver El problema Es que Me quedo Sin Ahí Me quedo Sin moral Vale Oye Huid Igual Un rayito Más Un rayito Más Y puedo Ganar La batalla Ahí Uno más 5 puntos Hostia Tío No voy a tener 5 puntos De magia Voy a tocar Los cojones No me lo creo Vale Pues ya voy a esperar Porque por tiempo Creo que se les debería Bajar más la moral A ellos Que a mí Ahí 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 No Me lo Puedo Creer No Me lo Puedo Creer Qué Victoria O sea Se ha quedado aquí mi general Hasta el final Qué Victoria Eh He sudado Mierda Qué Victoria De pilar Que Cuánto Cuánto Esta De esta batalla Media Por lo menos Joder Qué Victoria Victoria Pírrica No Victoria Épica No Pírrica Madre Mía Qué Victoria A ver Nació una batalla De hecho Ha sido un Coñazo de batalla Pero Hostia Solo de De la forma En que lo hemos dado Creo que Merece mucho la pena Y fijaos O sea Nos hemos ventilado A casi todas las unidades De hecho Ahora ya no pueden venir A hacer nada Madre del amor Hermoso Vale A ver Si reabastezco Pues Creo que me voy a quedar Con la pasta Porque creo que Estos tipos Ya no suponen Me peligro Para mí Aquí Qué Victoria Macho Hemos peleado Hasta el final Joder Otra batalla Igual Cuánto nos queda 17 minutos Venga La jugamos Qué victoria Joder Venga Además Mira Tenemos Alimento Tenemos Dos más De alimento Vamos a aprovecharlo Y esto es una sola Línea Venga Hay que jugarla Se me ha subido La moral De a mis tropas He subido Mi moral La cámara Por las nubes Después de esa victoria Vale Esta Pues esta En principio Está mejor Porque tenemos Una unidad más Y todas nuestras unidades Tienen una Una experiencia De 7 Con lo cual Eh Hostia Arrieslar Por favor Un poquito más De magia Por favor Please Vale Genial Iniciar Despliegue Vamos a ver Esto es que tiene Dos Hostia 4 torres Esto Se me complica Mucho Se me complica Mucho Muchisimo La leche Vale Vamos a ver A ver Todos estos Bien Ahora Y Tenemos entonces Vamos a poner Ah Esto es fuera Entonces esto es aquí Bien Vamos a poner entonces Eh Este aquí Con este aquí Este Aquí Vamos a poner Uno de los fechantes Nocturnos Aquí Y vamos a poner Eh No sé si me voy a intentar Subir Voy a poner Uno de los lanceros Aquí Y no tengo La catasora De hecho La catasora Aquí detrás Este si Quiero ir Aquí Eh Esta es Una de lanceros Que he metido Vale Este Voy a poner Otra de lanceros Aquí Y otra De lanceros Aquí Bien Este va a tener Que ser Un aquí Y otro Aquí Bien Eh Por otra parte Tengo que usarla Estos Estos Pues Le van a tener Que ir Aquí Otro Aquí Otro 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 va a tener Que ser Aquí Y creo Así Se va a dar Y eso Este Vamos a trabajar Las puntas Que Pues Va a tener Que ir Aquí Así Vale Pues Así se queda No me convence Mucho Pero Es lo que tenemos Venga Vamos a ver Vamos a ver No Esto por favor No me dispara Las torres Que es perder El proyecto Y eso Porque no No vamos a conseguir Acabar Ninguno Y esto No es Esto aquí Y esto Aquí Oh Eso es Ahí Eh Que odio Ahí Que odio Vale Vamos a ver Vamos a ver Si con este Podemos Destruir Pues Floki A este Vale Así Bueno Si nos podemos Cepillar Desde caballeros Vamos a ver Eh El problema es que debes estar bajando la vida lo suficiente Lo suficientemente rápido A ver Vale Vale Que bonita Vale Nuestro ingeniero brujero Tienes que estar bajando aquí Hechizos Por favor Ahí Vale No sé si les ha hecho un daño excesivo Este ya podemos No menos Que Tener la catupis Al cañón Eso es Eso es Esto Vuelto Aquí Y vosotros Os podéis venir A mí Por apoyar Un poquito Vale Eh Este ya puedo Cagar Otro Vamos a ver A ver Estos Aquí por favor Eso es Esto hemos dicho Que ya podemos tirar Otro hechizo De estos Vamos a intentar Tirarlo Aquí por ejemplo Vale Pues aquí Más Vale El cañón Me lo tenemos jodido Ya A ver Estos entran Aquí Es igual Vamos Tirarle Por las espaldas Unas ratas De estas Y encerrarnos Vamos Vamos Perfecto Este Vamos a tirar Otro de estos Por Aquí A ver Igual sí Igual sí No quiere tirar Ahí Vale Lo soy yo Vamos a meterlo Aquí Vale Estos Pueden venir aquí Y estos Aquí Por favor Y estos Aquí también Vale Vamos a tirar Otro Vale El cañón Unas desmontado Genial Estos Estos Por aquí Vale Vale Estos Aquí Genial Vale Estos Vamos Unos Unos Por aquí Vale Estos Estos Están Haciendo Por aquí Chico Que chorra Hacéis Vale Yo creo que la ganamos Creo que Sí Que la ganamos No súper Tranquilos Pero la ganamos Vamos a tirar A nuestro general Aquí Y a estos Vamos a meterlos Aquí Vale Han capturado la puerta De mucho Mucho No me va a servir Pero bueno Vale Vamos a tirar los lanceros Aquí Y nuestras ratas Sogro Que deberían estar Por aquí Vamos a llevarlas Aquí Eso es Este Me gustaría Que cagas Un rayo Aquí Aquí Vamos Rayando Me gustaría Que cagas El rayo Aquí Es que no me hace Ni puto caso Quiero irme Bajo Y estos Tampoco Tío No sé Que chorra Está pasando En este juego Con las horas Es una cosa Además Que me cabrea Muchísimo Vamos a meter Aquí unas ratas Aquí hay mucha Tría Vale Este Otra vez Otro que se ha quedado De nuevo Con las órdenes Ahí Bueno Vamos a meterlos Estos Y abajo Este aquí Este Pues aquí Vale Ahí les hemos hecho Pupa Quiero una dispara Algo No estoy entendiendo Para Pero bueno A ver Estos Por aquí Estos Están atacando Por la espalda Esto Esto sube Estos 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 Aquí Estos Aquí Eso es Estos Aquí Vamos a tener Unas ratas Aquí Vale Vale Estos Aquí Eso es Y estos Ahí Vale Muy bien Estos Que se los han Reagrupado Creo que pueden Ya Aquí Y estos Aquí Esto es A ver Espera aquí Porque Esto es Aquí Y esto es Aquí Y este Que va a cargar Vamos a ver Aquí Y en esos Puntaos Puntaos Eso es A poder Vale Y les grabamos Por el flanco Y aquí Pues podéis disparar Si nos importa Por favor Me parece que les importa Vale El general de ellos Es este ¿No? Si No El general de ellos ¿Dónde están? Ah Estaba oyendo Cobarde Cobarde Vale Esto es por allí Esto es por allí Esto es por aquí Estos Vamos a ver Si los cogemos Por la espalda Estos No tienen mucho Que hacer Por aquí ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver Si grabamos Otro ratito Aquí Venga Vale Estos Deberían Oír enseguida Vale 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 Pues esto es por allí Entonces Este y este También los podemos A por frente Aquí Estos Vamos a ver aquí Eso es Bien Vale Estos Vamos a llevarlos Vamos a llevarlos Contra los ejendros Todo está en general Aquí ¿No? Bien Pues a ver Vamos a ver Si No Bueno Tienen otro Ah Bien Uno Fue En el En el Por 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 Es aquí No 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 Se la Se la Vale Vale Esto es Pturnar zagra Allí Arriba Esto es Mira Esto Lo voy a dejar Allí Por favor Me Vamos Y voy a Reagrupar A mi general Que Por cierto bien aquí vale a ver, estos estos y estos podéis venir a por este se los importe y los traen las ratas fuera, fuera, fuera fuera que vienen alabardas estos también a por las alabardas las ratas fuera, por favor las alabardas, por las fondo bien, hasta en general aquí, vale, vamos a meter un rayo aquí este, vamos a llevarlo aquí perfecto esos ya se retiran y ahí huyen como ratas vale, pues creo que huyen todos de hecho de hecho creo que huyen todos a ver, los otros aquí eso es solo quedan los ejemplos del caos estos vamos a llevarlos aquí estos aquí estos vamos a subirlos aquí ¿dónde están los ejemplos? aquí pesadilla macho cuando se creen que no tienen moral que chula es la cara de la ratas es muy chula vale, pues victoria ha habido un momento que he sufrido no voy a negar voy a esperar un poquito a ver si consigo desgastarles bueno, con las torres tras las unidades lo máximo posible eso es bien, pues finalizamos la batalla y chicos lo vamos a dejar aquí ¿vale? porque ya va le voy a hacer una hora mirad lo que tengo mi gato ha parido parid hace un mes y tengo dos gatitos pequeños esta gatita pero bueno que ahora os estoy donando por cierto si conocéis a alguien en Brasil en Curitiba que tiene a dos gatos pues están disponibles aunque sí te vas a ver vale vamos a coger la pasta creo que no debería haber más batallas en este turno y nada a tal vez de este turno pues ya lo dejamos vale no sé si se puede quedar ahí esto lo va a pasar rápido ya lo de siempre gente espero que os haya gustado este capítulo creo que ha estado interesante hemos hecho muchos movimientos pero sí hemos jugado dos y tres batallitas que hasta el auto resolvemos que creo que ya es suficiente ya ha estado bien ¿vale? así que si os ha gustado pues nada os pediría un like y si no estáis suscritos al canal pues os invito a hacerlo ¿vale? a ver si conseguimos acabar esta campaña que que la me estoy casando un poco porque llevamos 40 capítulos pero bueno voy a ver si me esfuerzo en acabar con las obras la parte o cuanto antes así que lo he dicho gente muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo namaste ¡Gracias!